Somos la plataforma Marca País, el programa Marca País, Marca País, el Gobierno Urbano. Aquí estamos, Gobierno Urbano, estamos en vivo en la radio a través de la Mega 89.1 en la televisión TV Éxitos HD y todas nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, así que vaya, suscríbase, activa la campanita de like y también en Instagram y en TikTok, arroba el Gobierno Urbano. Así que suscríbase, activa la campanita de like porque estamos en todas las plataformas digitales. Mira, en nuestra sangre, en nuestra sangre, el género bachata, el típico y el merengue son realmente nuestras, está en nuestra cultura. ¿Qué pasa? Este exponente de la bachata es uno de los más populares y respetado a nivel del mundo porque ha hecho sus aportes a este género y es auténtico, que es lo importante. Así que recibimos en la cabina del Gobierno Urbano, aquí está, Teodoro Reyes. Maestro, bienvenido. Gracias, muchas gracias, qué placer estar contigo y con todos los amigos, mi dente, a los amigos que nos están viendo a través de las redes, contento y preparado para contestar las preguntas. Sí, me imagino que a esta hora, el que no nos puede ver en la televisión ahora mismo porque estamos en vivo en la televisión y en la radio, pues nos escucha a través de la radio o a través de alguna plataforma digital. Exacto. ¿Usted ya se ha dado su actualización con esto de las redes? ¿Lo vemos muy activo en las redes, maestro? No, ¿cómo va a estar activo? Yo estaba muy activo, pero hubo un amigo mío que vino y me hackeó la cuenta de Instagram. No, amigo, no, un enemigo. Ah, bueno, yo creía que era amigo. Me hackeó la cuenta de Instagram con cien mil y pico de seguidores. Entonces, tuve que hacer una cuenta nueva ahora que está empezando a subir la cuenta nueva para que la gente se suscriba. Teodoro Rey oficial, pero sin rayitas, todo seguido. Ok. Porque la otra, la gente va a la cuenta, a la cuenta normal, que es la cuenta vieja, que tiene cien mil y pico de seguidores y como ven esa, se inscriben ahí. La gente me dice, ¿cómo esa cuenta no va a tener ni mil seguidores? La gente no sabe qué fue, que vino ese amigo de Pakistán y me hackeó la cuenta. Me dio una madre, pero aquí estamos. Ay, 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 pero lo importante es que usted está aquí, que es lo importante, y usted, el talento suyo es lo que prevalece. ¿Por qué importa las redes sociales? Que los haquen en Facebook, Instagram o lo que sea. Que hagan lo que quieran. Claro, por ahí el talento. Teodoro sigue suelto como quiera, muchachos. Normalito, normalito. Maestro, ¿cómo usted descubrió que usted era artista? No, desde que mi madre, desde que mi padre me engendró, yo descubrí que era artista, porque yo canto desde que nací, yo creo que yo canto. Así que yo soy artista desde que mi padre me engendró, soy artista. Ok, o sea que usted supo que tenía ese arte. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo hizo ver que yo era artista. Ok, un poquito de historia, maestro. ¿Cómo usted inicia en el género de la bachata? ¿Cómo usted inicia? ¿Cómo que yo inicio? ¿Cantando? Sí, sí, pero ¿cómo usted inicia? O sea, los inicios, ¿en qué grupo? ¿Cuál fue el primer grupo que usted participó? Ah, ya, ya. Sí, sí. Mira, yo comencé a cantar con un artista de mi pueblo, de Nagua, del nombre Félix Quintana, que Dios lo tenga en buen lugar. Él me enseñó a cantar. Yo empecé tocando tambora, me daban uno y medio por cada fiesta que tocaba. O sea, usted inició como tamborero. Como tamborero, exacto. No, 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 no. Entonces, un día empecé a tararear canciones de las mismas canciones de mi jefe. Entonces, él me dijo, tú vas a cantar con nosotros. Y empecé a cantar con ellos. Después, él quería nada más, quería que cantara yo. Le dije, bueno, yo por uno y medio no voy a tocar tambora y voy a cantar. Si no me dan tres pesos, yo no. Ah, pero usted se reveló ahí. Ah, pero figúrate. Digo, si no me dan tres pesos, yo no canto. O toco o canto nada más por el uno y medio. Entonces, me subieron a tres pesos y empecé a ir dando tres pesos. Hasta que empecé a ir a cantar a la radio. Y ya tú puedes ver hasta donde he llegado. Ok, cuando ya usted se tiró como artista, maestro, ¿cuánto fue el primer pago que le hicieron? ¿Cuánto fue? El primer pago, sí. Ya, pero ya usted como Teodoro Reyes. Oh, me acuerdo que la primera fiesta que toqué dirigiendo una agrupación fueron 18 pesos. Jesús, pero eso era cuando Juca bailaba. Ah, ha llovido mucho. No, pero le partió un pie a ella tanto que bailaba. Sí. ¿18 pesos? 18 pesos, me acuerdo que se llamaba la Barra Miranda en el Elechal de Nagua. La primera fiesta que toqué. Pero eso equivale a cuánto ahora mismo? O sea, eso 18 pesos equivale a cuánto más o menos. Eso eran como 20 mil pesos más o menos, 30 mil. Pone 150 mil, por ejemplo. Sí, el diario. Pero tú, pero que tú la robarías 8 pesos, la cosa estaba por el suelo. Tú con un peso, te le daba un peso a tu esposa para que cocinaras y te devolvía la mitad. Wow. Eso es lo que sucede. Ok. Entonces, síganme con ese proceso. Vamos a seguir con historia. Maestro, después que usted se tira, si... No, yo no me tiré, espérate. ¿Cómo fue? ¿Cómo me iba yo a tirar? Dame un golpe, yo me quedé... No, pero... Pero háblame, claro. Pero usted como artista, o sea... Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. No, tú dices que se me tiré. Maestro, usted me está tripeando, maestro. No, 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 como tú me estás diciendo que después yo me tiré, no fue que yo me tiré. Se lanzó como artista. Ay, 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 ay. Sí, después que usted se lanzó como artista, maestro, ¿cómo fue ese proceso? Ya que usted la responsabilidad era suya, porque usted tenía que cantar. O sea, coge pela, cogiendo pela todo el tiempo, cogiendo pela, tú sabes que la vida para una persona... Mira, la vida es difícil para ustedes que tienen sus ojos. Imagínate para lo que nosotros tenemos. Sí. Entonces fue un proceso muy largo y pasando mucho trabajo y muchas cosas, pero Dios dijo, espérate, hombre, hay que darle lo de él y Dios todavía me tiene aquí pasándolo. ¿Cuál fue su primer tablazo, maestro? El tema, el tema que... Lindas palabritas. Que eso fue ya, que eso fue, es el tema que sacó de la olla al hombre. No, no, espérate, espérate, espérate. Yo grabé la palabritas, eso no mucho, porque lo grabé en Radio Guarachita, y Radio Guarachita era la emisora de nosotros los artistas en ese tiempo. Yo dejé de pasar, de pasar hambre fue en los noventa, en el noventa y tres, cuando grabé sentimientos, que fueron los diez temas que más han sonado en el país. Y Bachata, en el mundo entero como Bachata, es el disco que más ha sonado. O sea, que cuando usted estaba pegado, pegado con esa canción, metido y todavía había problema económico. Acá, mano, cogiendo, cogiendo, pero estaba frenando en el aro. Ay, ay, ay. Estaba, ¿qué pasa? No, no, no. Maestro, pero así, usted estaba pegado y con mucho problema. Oye, el dediquero mío, que era el de Funtura de la Mera Cena, iba a Boca Chica y me ponía a tocar en la playa y me daba dos pesos. Pero eso era mucho cuarto en aquel tiempo. Sí, pero mucho cuarto, pero tú sabes. Se resolvía. Se resolvía, sí, sí. ¿Cómo usted se hace? Porque usted es una persona que no tiene visión, perfecto, pero usted es el líder de un grupo. ¿Cómo usted se hace para usted estar bregando con los músicos? No hacen falta los ojos para ver lo que está a nuestro alrededor. Los ojos no me hacen falta para yo dirigir una agrupación y para yo mandar, porque yo mando, doy la orden, mira, esto y esto y esto. Tengo mi manager, tengo mi agrupación, tengo mucha gente que trabaja conmigo, que hace las cosas como yo las digo, respetan mis opiniones y nos llevamos bastante bien. Es decir, que los ojos para atrás. Maestro, quiero que me haga una anécdota, por favor. ¿De qué? Hágame un cuento. De, 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 no vamos a decirle boche, pero de una, de que usted le haya llamado la atención a algún músico por algo que haga hecho. Ayer mismo. No, 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 no. ¿Todo pronto? Ayer mismo, está bien. Pero, pero, ok, hágame el día ayer. Ayer mismo. Pero, yo quiero que usted me haga uno también que haya pasado. Ah, pero se pasó. Ay, ay, se pasó. No, 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 yo me refiero a uno que sea del pasado, que sea vieja escuela. No, es que a mí, a mí prácticamente, mi gente haya cometido pocos errores. Y, además, los errores son de un mal. Ah, exactamente. ¿Qué fue lo de ayer? Cuéntame. Ayer, bueno, una cosita ahí. Teníamos una fiesta por allá. El mal, no sé qué fue lo que pasó. Le dio la dirección mal a mi hijo. Mi hijo me mandó la dirección a, se la mandó mi chofer, la mandó de nosotros. Y cuando yo arranco de Boca Chica para, ellos me decían que era de que en Pedro Bram, otros decían que era en el 22. Bueno, me mandaron la dirección. Cuando arranco por allá por la circunvalación, que llego al segundo peaje, me dice la, me dice la, la, el GPI, que me dice que, que retrocedan. Cogemos, y nos manda para la capital. Cogemos para acá, entramos a la capital. Le digo yo, pero, y cómo así me dice el hijo mío, pero, estate tranquilo, porque nosotros vamos para donde, por donde nos indica el GPS. Digo, está bien. Cogemos y caminamos. Mira, cuando, doblas aquí en la, sacamos más luta, doblas aquí, qué sé yo, qué, qué por allí. Y yo, y chivo, y ahí, ¿qué pasó aquí? Dios mío. Y yo, cuando, el chofer mío que había venido a los foques conmigo en esta misma semana que pasó, me dice, pero nosotros vamos para los foques. Digo yo, ¿cómo va a ser? Dice, sí. Digo, usted está loco. Dice, sí, sí, sí. Cuando llegamos, que dice, ni si usted ha llegado a su destino, dice, 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 y aquí no hay nadie, dice, que fíjate el carajo esta. Bueno, y nada, cuando, cayó, me voy a hacer un grandísimo, una cosa, y, y el chofer mío me dice, que, cuida, si allí están entrando, cuida, si allí están entrando, cuida, si allí están entrando, todas esas gentes, yo estoy viendo muchos carros, están entrando para allá. Le dice, le dice, le dice al otro hijo mío, espérate, que soy la sirena que está ahí. Ay, 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 ay. Cuando, digo, bueno, yo estoy cansado de esperar, llamo a Boca Chica, digo, ¿no me han llamado? No, llamo al manager, nada. Al otro hijo mío, nada. A Roberto Niño, nada. Músico, uno por uno, lo llamaba yo, la llevaba. A todos, digo, yo se los llevó el diablo. Era lo que yo decía. La corista que andaba conmigo, ya va a todo el mundo, nada. Los llamábamos por todos lados, a todo el mundo. Los llamábamos directos, nada. Y yo, y ahí, 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 digo, el diablo se los llevó, vámonos pa' mi casa. Cogí para Boca Chica otra vez. Digo, bueno, la vida es así. Y digo, porque ellos tenían que salir a buscarme. Yo les decía a la corista, y si ellos, y si yo había tenido un accidente, ellos no tienen comunicación ninguno, parece. Si ellos no iban a saber nada, bueno, fui pa' mi casa. Llegué a mi casa, me acosté a dormir. Y estaba tranquilo cuando vengo, cuando estoy durmiendo ya, ya empiezo a ronar a llamar. Llama aquí, llama allí. Salieron, se fueron, dije, a una loma, que había una vaina. Y cuando llegan y me dicen, dice el hijo mío, papi, tú tienes que, mira, papi, tú tienes que venir porque el error fue mío. Y yo te mandé la dirección equivocada, escúchame mil veces, que esto y que lo otro. Digo, ustedes son todos, no, hijo de la gran puta, pero el vocabulario. Dice, tú tienes que venir, mira, yo te voy a salir a buscar para que no suban el carro para acá arriba, que para acá está mal, ¿ves? Digo, digo, está bien. Dice, pues yo voy a salir. Arranca para acá. Y llegué aquí a la avenida Duarte y cuando me cambié de vehículo, cuando subimos, cuando llegamos allá al sitio donde íbamos a trabajar, están todos mis músicos ahí. El manager se cogió miedo, no quiso ir donde mí. Y Roberto, niño, fue que fue y se me sentó en el lado. Y yo, dice, mira, digo yo, mira, ustedes son tú, hijo de la gran puta. Y empecé a decirle ladrones en la tarima por el micrófono. Los músicos me son todos los ladrones, Roberto, niño, el manager. Es más, los músicos son todos los ladrones también, porque ustedes apoyan los malos. Y yo decía esto, pero cantando mi fiesta y riendo me gocé. Y gocé mi fiesta y ya pasó ahí. O sea que, bueno, pero fue un error. Sí, pero los errores paguen con dinero. Sí, 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 tienes razón, porque se cogió una pela y realmente mandan a una ubicación que no era. Exacto. Ok, eso fue ayer que pasó este accidente, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Pero en el pasado, hay algo que haya pasado con algún músico suyo que usted lo recuerde. Hoy, cuando uno tiene ese tipo de accidente, ya a los años uno lo recuerda y uno se ríe. Aunque en el momento uno con esa furia y ese pique, pues uno reacciona. La verdad que no te puedo decir ningún, porque yo he pasado poco pique con mis músicos. Mis músicos tienen ya 20 años, 20 años y pico al lado mío. Y gracias a Dios, siempre me han respetado yo a ellos. Nunca me han fallado. Es decir, que yo tengo pocas anécdotas de contar historias. Ok, de una actividad entonces. Hay algo que haya pasado, una actividad. Ahí sí yo sé que hay historia, maestro. Una vez nosotros. Sí, sí. Una vez nosotros íbamos a tocar una fiesta aquí en Los Alcarrizos y el chofer mío, que estaba conmigo todo el tiempo al lado mío, lo agarraba, no se me acuerdo qué fue lo que hicieron. Y yo dije, que dijeron los músicos que no iban a tocar. Cuando, no, no vamos a tocar, aquí no vamos a tocar. Dice, vamos a buscar a la policía. Cuando el tipo agarraron al chofer mío, lo tenían allá secuestrado. Y vi un difunto que se llamaba Paleco. Le dieron una galleta que rodó. Y dice, y el chofer mío lo tienen en una silla. Y dice, no te voy a valenciar el chofer mío. Yo estoy allí, pero está ahí. Los músicos están todos ahí, pero los instrumentos están allá adentro. Ya. Entonces cuando, dice, cuando mandamos nosotros buscar a la policía, me dijeron, no, voy a pagar el policía. Cuando llegan, no, que esto, y esto, los policías están todos a favor, te lo han comprado. ¡Ande, el yache! Te lo han comprado. Yache, cuando, dice, ahora van a tener que tocar y no la vamos a pagar. Y si no, vamos a matar el chofer. Ese chofer que ha venido a la fiesta. Y estamos todos ahí agarrados y diciendo, ¿por qué tocar? ¿Por qué no tocar? Y dice, viene uno y dice, uno de los hijos me dice, papi, vamos a tocar, porque si no, van a matar alcibiades. Si matan alcibiades, como quieran, vamos a tocar. Pero, digo yo, dice, aunque no haya cuarto, vamos a tocar. Y habló con los muchachos. Fuimos y tocamos en un celda algo. Dice el dueño de la fiesta. Pero ustedes no se van de aquí, no. Te van a tocar. Y yo, mire. Digo yo, si usted cree que nosotros vamos a seguir tocando, que te equivoco. Y yo, gracias, nos vemos un día de esto. Vaya, adiós. Pero ahí nos salimos y todo. Y el chofer, él dice que no le dieron. Yo creo que alguien se especozó. Pero dice que no. Ay, Dios mío. Eso fue entonces, bueno, pero lo importante fue. Que estamos vivos, que estamos vivos. Exactamente. Al final de la jornada, en ese estímulo, ¿no le pagaron? Ni un centavo. O sea, ni el 50% de la avanzada. No, ahí no hubo nada. Ay, Dios mío. O se lo robó el chofer. Oh, no, pero... Pero en la verdad que no. De hecho, soy el que está vivo. Ay, Dios mío. Eso me la debe él. Ahora, yo sé que... Ese me la debe para siempre. Yo sé qué historia usted debe tener también con mujeres atrás de usted, maestro. Deja, deja. No, no, a mí no me gustan las mujeres ya. ¿Cómo que no le gustan las mujeres? ¿Cómo así? No, hombre. ¿Qué historia de mujeres? ¿Mujeres enamoradas de usted? No, de mí no se enamoran las mujeres. ¿Cómo que no? No, no. Con ese talento y esa voz, maestro. Piensa que usted es multimillonario en dólares. Dicen, bueno, aquí está mi fortuna. No, las mujeres no piensan en dinero. No. No, las mujeres son muy buenas. Las mujeres no piensan en dinero. Les gustan los cuartos, pero lo cogen suave. Oye, maestro. Es cierto que la canción suya con Romeo Santos de esa producción fue la más exitosa. Bueno, ¿qué te digo? Yo no digo que sea la más exitosa, pero sí te puedo decir que tiene cinco, tiene 105 millones de seguidores ahí, clavados ahí. Exacto, a eso me refiero. Pero tiene, pero te puedo decir, mire, el chaval tiene más de 120 millones. La de Chaval sonó bastante. Ahora, la mía tiene 105. Nadie más ha pasado de 90 millones. Hay gente que ha ganado premios aquí. Que le han dado premios, que han hecho cosas, pero no llegan a 40 millones. No entiendo cómo es que aquí dan los premios y cosas. Pero estamos aquí. Ven acá, hablando de premios. Hablando de premios. Me gusta esa vaina. Hablando de premios. A usted se le ha tomado en cuenta en los premios de aquí, en Los Soberanos, lo ha nominado, le han dado premios. Cuéntenme la verdad. La verdad. Sí. Gracias a Teodoro Reyes, el artista de la juventud, le dan premios hoy en día a los soberanos, a la bachata. El primer Casandra, cuando los premios eran Casandra, fue a Teodoro Reyes y lo ganó unánime, unánime. Lo ganamos. En el 94, 95. Convuelve con tu papá. Los pobres también aman. Yo no pido. Cójala, la quiero y exagela. Y todas las cosas. la voy a hacer pela, porque cuando uno se enamora, la muera es la pela y cosas únicas. Y galletas y cosas. Pero entonces, usted es una marca país. O sea, usted es un bachatero. Sí, pero que aquí no lo toman mucho en cuenta. Aquí, aquí los cronitas de arte no son muy, muy legales en ese aspecto. Aquí lo toman a uno en cuenta. A la gente que se merece los premios, no se lo dan. Y a los que no se lo merecen, a los que se lo merecen, no le dan los premios. Y si yo, ahorita tú tienes cuartos, tu cuartazo ahí. Pero que ya, yo entiendo. Yo entiendo que ya a usted hay que darle el gran soberano ya. Ya hay que dárselo a usted. Usted tiene los números, tiene la trayectoria, tiene el respeto con ese género. Y usted acaba de decir también que por usted es que han tomado en cuenta. O búscalo en las redes, que eso está ahí, en los periódicos de aquella época, eso está. Y yo gané el primer Casandra. O sea, hubo que meter ese premio, abrir un renglón en el Casandra para la bachata porque fue increíble. El que, mira, la orquesta que no tocaba mis temas, dicha por ellos mismos, dicha por los Rosarios, por Coquia Costa, por todas las orquetas. Decían que si no tocaban los temas de Teodoro Reyes, no se comía. Diciendo, ¿quién era que iba un artista de esos? Que ni tomé, del otro ahí tenía que ir Teodoro. Rica Arena iba a Teodoro. Era con todo el mundo que era Teodoro, Teodoro, Teodoro. Maestro, ¿usted cree que hay poco apoyo en nuestro país para el género bachata? Actualmente. ¿Poco apoyo? Sí. Aquí no hay ni gallina, muchachos. No, no. Ni gallina. Aquí no apoyan. Aquí, para uno destacarse, no en la bachata, no, en cualquier género, cualquier cosa, tiene que guayar la yuca porque aquí, aquí no apoyan a los artistas. Pero. El público apoya mucho a los artistas, el público, pero en cuanto a autoridades, a cosas por el estilo, cronita de arte, al que le da su cuarto, al que hace su cosa, lo apoyan. Y las emisoras, tú sabes cómo es la emisora, los DJs, que danle su cocina, tú sabes, porque. ¿Y ahí vive para qué? Ok. A mí me han llamado para participar, para que vayas, para hacerme cosas, ¿cuánto hay para Teodoro ahí? No, porque tú sabes que ahí te pagamos, te digo, díganle que Teodoro no está aquí. Díganle, díganle que Teodoro no está aquí. Díganle que no a esa pelota. Ay, Dios mío. Pero, pero entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando? Que nuestros exponentes. ¿qué estamos esperando? Sí. Lo que hicieron con Johnny. O sea, no podamos esperar, señores, que pase esto, porque realmente, nuestro gobierno, nuestro país. Fue el mejor entierro del país. ¿Pero qué? Ay. Pero, pero no sé, señores. Es que hay, estamos a tiempo todavía, tenemos un nuevo gobierno, estamos a tiempo. Tenemos, tenemos un gobierno nuevo ya. Hay un nuevo gobierno. Esa gente tiene un año ahí arriba. Ya. Sí. Y es verdad, muchachos. Sí. Entonces, no tratamos de gobierno, por el lado. Entonces, miren. En el gobierno urbano, yo tengo una canción urbana, que se llama, ahora. Es decir, estamos en el gobierno, sí. Ok. Pero entonces, pero no, 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 hablando en serio. ¿Qué está jugando aquí? Señores, nuestro, nuestro, nuestro país, nuestro gobernante, tienen cuatro emisoras. Tienen cuatro emisoras. yo sé que tenían cuarto. No, no, ellos tienen cuarto y mucho. Este, yo creo que, que, que este presidente que tenemos. Hay que tener más cuarto. Es el único presidente que lleva con muchos cuartos. Mucho. Que, que, por eso, por eso que nos roba. Pero está bien, pero hay que seguir, hay que seguir arreglando las cosas, o sea, este, está arreglada ya. No, pero ¿y qué está pasando contigo? Hay cuatro emisoras del gobierno. Sí, dímela. Deberían agarrar una de esas emisoras y colocarla solamente de merengue. Y la otra emisora, colocarla solamente de bachata. No. Son cuatro emisoras que hay. pero ellos, mira, las emisoras del gobierno. Sí. Están tocando la música de nosotros. Ajá. Las cuatro emisoras del gobierno. Están tocando el, el gobierno que tú dices que hay. Yo vi que dijeron que, que había dado un decreto, de que había que poner la música de nosotros, la música marca país, que es la bachata, el merengue. Y las emisoras la están tocando. Eso te lo puedo decir, porque yo he escuchado las emisoras, y están tocando la música de nosotros. Sí. Por lo menos en eso está bien el gobierno. En lo que estuvo mal fue cuando repartieron los cuartos, en diciembre, que estábamos. ¿A usted no le tocó eso, Chachos? Chachos, yo no vi ni un peso de eso. Ni a mí ni me llamaron. No, no, no. Y soy de los artistas que siempre ha tocado en diciembre los gobiernos. Ellos quieren que no le toque por mitad de precios, pero entonces a la hora del nones no hay. Y ahí se pasó. A mí no me dieron un peso. O siempre se lo robó el manager entonces. Si dieron, si dieron, porque a mí no me dieron nada. ¿Cuánto? ¿Usted ataca mucho al manager? Es por el malo. No, 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 no. Pero usted lo tiene ahí por algo, maestro. No me lo ataque tanto. Entonces no tomaron en cuenta su carrera para esa millonada que entregaron. No, no. Fue 100 milloncitos nada más. 103 diques. Dios mío. No, no, no. ¿Por qué esto no puede ser verdad? ¿Lo que usted me está diciendo? Bueno, tú lo buscas en los periódicos. O preguntas. Yo te mando la carteliva de músicos que tengo. Y tú le preguntas, ¿cuánto te dieron a Dios de lo que le dieron en diciembre? Y tú crees que están así. A mí nada, a mí nada, a mí nada. Maestro, ¿y cómo usted se hizo entonces con esto de la pandemia? Que gracias a Dios estamos saliendo de esto. Pasando trabajo. Ven acá. Tú sabes que... ¿Cuánto préstamo te tuvo que hacer a esos músicos, maestro? ¿Eh? Muchacho. Ay, muchacho. Si me pongo a hablar. Usted está relajando. Bachateros que usted entiende que deberían también dar un reconocimiento en este país. Sabemos que usted está en el listado, pero otros bachateros también. Usted entiende de que se le debe reconocer en nuestro país. A todos, hombre. Todos los bachateros son buenos. Cualquier bachatero que le hagan reconocimiento está bien. Yo apoyo lo que haga la gente del Soberano antes de acrobarte. Si le dan un premio a un artista que no se lo merece, ellos que lo compran. Amén. Pero tú sabes. Para eso. Para eso le mandó su fuetazo a acrobarte. No, jajajaj. Segúrate, porque yo nada más buscan a uno cuando quieren. Ah, que vaya a Teodoro para el Soberano. Le llamaron a mi manager de Estados Unidos. Le llamaron a Teodoro, porque de manera de aquí se meco y llamaron a él de Estados Unidos. Y Estados Unidos me dijo, mira, le conviene por este y este y este y esto. Y va a cantar con chimbala, que es esto. Y yo, yo no soy reguetonero. Le dijo, yo no soy reguetonero. Y llamé a mi manager y me dijo, yo no voy para allá. Dijo, nosotros apoyamos lo que usted diga. Y yo, pues yo no voy para allá. Y llamaron a René. Y dijeron, Teodoro nos va. Amén. Y ya. Buscaron otra gente que fueron. Ay, 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 ay. La colaboración de Romeo Santos. ¿Cómo se dio? Cuéntenme el proceso de la colaboración con Romeo. Te voy a durar dos horas contándote eso. Hable, hable, hable. ¿Cómo él se comunicó con usted? ¿Quién le dio la noticia? Por teléfono, por teléfono. ¿Él lo llamó? Por teléfono. ¿Lo llamó directo a su número? No se comunicó por teléfono conmigo, sí. ¿Quién le dijo, qué le dijo? Teodoro. Yo quiero que tú hagas una canción conmigo. Y yo le dije, está bien. Entonces, Romeo, un gran caballero, un gran señor, una persona muy dinámica, de cual me siento orgulloso de ser su amigo. No de ahora porque canté con él, sino de cuando sus inicios, en los noventa. Romeo era un muchacho muy entusiasta, muy inquieto. Y cuando iba a la fiesta, que nosotros nos lo ponían de relleno, como dicen la gente aquí, acá tocaba, bajaban de la tarima, y él se ponía triste. Y yo era uno de las personas que decía, tranquilo, que el mundo da muchas vueltas, y le dije, ¿sabes lo que puede pasar contigo en el futuro? Cuando grabó su primera producción, en el noventa y siete, que me la mandó, me acuerdo que estaba en Puerto Rico, cuando recibí el cassette, y lo oí. Y dije, este muchacho tiene mucho talento, pero vamos a ver lo que pasa. Y empezó a cantar y todo el día ha llegado. Con mi canción con Romeo, ileso, que casi no tiene vivo, nada más lo que tiene son 105 millones de seguidores. Casi nada. Me dice un día, y me empezó, él empezó a hacer su utopía con todo el mundo. Cuando le tocó de donde mí, mandó gente a hablar conmigo. Yo soy malo para coger el teléfono, muy malo para coger los teléfonos. Y me mandó el chaval, el chaval llamó, mandó a él, te buscaron, hablaron con mi manager, hablaron con Roberto Niño, que trabajo con él en Europa, desde ya en 11 años trabajando con Roberto, que está aquí ahora y trabajando en Europa. Para tu información, yo soy ciudadano español, o sea, soy ciudadano europeo. Oh, ¿tienes su residencia ahí? No, 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 yo tengo mi pasaporte, ¿qué pasa? Me voy a ofender. No, no, pero ¿tienes su residencia? Que usted puede ir con usted que quiera. No, pero me ve que no es con residencia, es con pasaporte. Yo viajo con mi pasaporte europeo, ¿qué pasa? Ah, ¿entro? No está dando cuenta. No, 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 no. Entonces Roberto me dijo, mira, ¿cuál es la llamada? Coge esto. Y yo dije, pero si él quiere grabar conmigo, que me llame, si él quiere hablar conmigo. Como un día, me llama a las 5 de la tarde y me dice, yo quiero, yo voy para Santo Domingo pasado mañana y quiero grabar una canción contigo. Y yo, me dijo, bueno, tú eres que sabe, tú tienes la canción hecha. Y me dice que sí. Y dice, pues nos juntamos el jueves, porque ese era martes. Cuando llegó el jueves al aeropuerto, me llama y me dice, este, vete para el Hotel Continental, que yo me puedo ahí. Y cuando después, para acá, para acá, hablemos y cosas. Cuando arranqué para acá, para la capital, nos juntamos ahí en el hotel. Cuando nos juntamos, nos sentamos en el lobby, ahí empezamos a hablar. y empezó a cantarme canciones de la mía. Y dice, maestro, yo me sé todas sus canciones y me empezó a cantarme canciones mías. Le digo, mira, vamos a trabajar, que son las cuatro. Y yo tengo que tocar a mano. Vamos a trabajar. Y formamos un estudio improvisado que en la misma habitación de él. Y ahí grabamos ileso. ¡Wow! Me puso la canción, la tarareó con la boca. La tenía grabada la canción, con el tocando guitarra con la boca. Me la pusieron. Y me dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es, tiget, tiget, tigeto. A las seis, digo, ya ahí está tu canción hecha. Y después se buscaron, buscamos a Martíris y a Roberto Niño, que precisamente toca guitarra, hicieron, tocaron la guitarra. Y ahí pasó ileso. ¡Wow! Y ahí pasó ileso después. Y ese video también, ese video quedó muy duro. Yo no lo he visto. Usted no, pero el público suyo sí. Ah, pues también. Ese video quedó demasiado. Ah, pero usted no cogió lucha grabando toda esa escena ahí. No, no, yo no cojo lucha grabando nunca porque yo tengo una buena suerte de que yo hago las cosas siempre. Casi no hay que decirme, este escena es así porque me dan la introducción y yo sigo. Y siempre las cosas me quedan bien, gracias a Dios. Que Dios siempre está conmigo. Bien. Maestro, una última pregunta ya para finalizar. Sí, hombre. Última pregunta. Última pregunta. Un sueño que usted quiere hacer realidad. ¿Cuál sería? Yo no tengo muchos sueños porque yo duermo poco. Yo no tengo muchos sueños. Y yo creo que no puedo pedirle más a Dios de las cosas que me ha dado. Me ha dado muchas cosas bonitas. Me ha dado mis hijos, mi familia. Me ha dado muchas cosas que yo no tengo de qué sentirme mal. Y yo pienso que Dios me ha dado más de lo que yo me merezco. Lo que venga, yo lo acepto. Si viene Dios, yo lo acepto. No importa qué tipo de sueño sea. Bien ahí. gracias por la oportunidad, maestro, y estos minutos de nosotros hablar con usted y saber de la historia de la bachata en este programa. Gracias a ti por la oportunidad. Y a los oyentes que recuerden mi página de Instagram, la chiquitita, Teodoro Rey Oficial, todo seguido, sin rayitas. Si le hacen una rayita, se va para la que me hackearon. ¿Ok? Bien, seguimos aquí, Gobierno Urbano. El programa Marca País. Marca País. El Gobierno Urbano.